Hola, saludos a todos, bienvenidos a la PCC, soy el señor Riu. Hoy representamos Samsung Note 9, el celular es usado 10 de 10, tiene presencias y funciones es como 100% nuevo. El celular tiene varios colores, hoy representamos el color negro, también hay color morado y azul, son los que más salen. Ese tipo de celular se puede vender con cajas selladas o también se puede solamente equipos solos, sin caja ni accesorios, o caja de accesorios yo te envío por MS y cuando llegas ya utilizas los armas de nuevo. La mejor serie de Samsung es serie de S y serie de Note, y la gran diferencia entre Note y serie es Samsung Note viene en lápiz, la lápiz de Note 9 tiene funciones de control remoto, con esta lápiz se puede sacar fotos, selfie y también claro se puede escribir en pantalla directos. Aprovecha Samsung Note 9 esta oferta en esta semana. por lista precios o más informaciones me puede agregar y me escribe whatsapp. para ver los videos o fotos sin sellos para ver y también se puede bajar, me puede agregar mi chat, vea el momento, si a usted le gustan nuestros videos por favor guarda y comparte y pon like. muchas gracias. gracias no